Oye, mira, ahí lava eso, tú no lo lavas del todo Que sí, que sí, y tú lava ahí, al lado del tiburón Por cierto, se supone que debes limpiar las paredes No es así, eso es tarea tuya Hombre, es bueno que casi tengamos este lugar limpio Estoy muy cansado, llevamos todo el día haciendo esto Todo funciona como un reloj Chicos, no tenemos tiempo, tenemos que hacer esto de inmediato ¡Una fiesta masiva! ¿Qué has hecho? ¡No! Chicos, no se distraigan, tenemos que preparar una fiesta de cumpleaños ¿Qué es lo que hiciste? Este lugar es un desastre ¿Qué cumpleaños? Por lo menos mi cumpleaños no es ¿Y el tuyo? Pues no, el mío tampoco es muy pronto Tampoco es mi cumpleaños ¿Qué pasa chicos? Este verano es el cumpleaños de Grimas y no lo celebramos Así que tenemos que hacerlo ya ¡Ah! Grimas Claro, sí Entonces, bien, preparémonos ya Vamos, ayúdenme a decorar la habitación ¡Wow! Ahora sí es distinto Tenemos una mesa morada Que va con el estilo de nuestro cumpleañero Y nuestros favoritos Grimas Shakes Bueno, empecemos la fiesta Vale, espera Lo tenemos todo listo, es verdad Pero nos falta lo más importante Falta el cumpleañero, hombre Así es ¿Una fiesta de cumpleaños sin cumpleañero? Chicos, ya lo tengo Tengo el número de Grimas Shake Ajá Aquí está Bueno, marcarle y lo invitamos Un momento En primer lugar El Grimas Shake podría estar un poco enojado Y no estaría contento de que lo invitemos Porque habíamos llegado tarde a su cumpleaños Él no puede estar enfadado Él es amable Sí, estoy de acuerdo Es amable, sí ¿Y te parece que nosotros tres podríamos lidiar con él? Ventaja numérica, claro Esperen No solo somos tres En primer lugar hay un camarógrafo Ya somos cuatro Y si resulta ser malvado Probablemente podamos vencerlo Bien, hagamos una videollamada Grimas Shake ¡Op! Está timbrando Sí, está sonando Grimas está contestando ahora ¡Hola chicos! Ah, Ronald McDonald ¿Dónde está Grimas? ¿Qué estás haciendo ahí? Necesitamos a Grimas La cosa es de que Él y yo estamos intercambiando teléfonos Y tú me llamaste Entonces llamaremos a Grimas por teléfono Sí, sí, adiós, adiós ¡Chao! Uy, ¿qué está pasando ahí? ¿Es una celebración? Ah, bueno, en realidad sí Queremos celebrar el cumpleaños de Grimas Sí Por eso queremos llamarlo ¿Y ustedes qué? ¿No me han llamado? Pero... ¿Para qué llamarlo? Queríamos llamarte, pero después de Grimas ¿Sí? Sí, es que hoy es el cumpleaños de Grimas Sí Rayos, es Ronald Su amigo Él es el amigo de Grimas, Sheik Así que es incómodo que no lo hayamos llamado Pero... Es un poco incómodo decirle que no Bueno, deberíamos decirlo Sí, dale, dale Ah, escucha, sí Qué bueno que te llamamos Deberías venir también a celebrar Sí Tengo miedo de él Bueno, en ese caso Voy a prepararme Sí, sí, sí Cuelga, cuelga Ah, es todo Me voy Tal vez no escucho nada y no vendrá Oh, este es tu teléfono Escucha, ¿tienes el número de Ronald McDonald? Sí, sí Ellos dicen que cambiaron los números Justo había conseguido su número ¿Y cómo conseguiste su número? Eso no importa Oh, aquí está el número de Ronald McDonald Voy a llamarlo ahora Espero que Grimas, Sheik, conteste Yo también lo espero ¡Wow! ¡Wow! ¡Por fin! Ahora sí ¿Es él? Sí Grimas, hola Realmente queremos desearte feliz cumpleaños Así que organizamos una fiesta de cumpleaños para ti en nuestro estudio ¡Va aquí! ¿Cuántas más fiestas de cumpleaños podemos tener? Ah, pero nosotros preparamos estos Sheik para ti ¿Tus favoritos? ¿Cuántos batidos de Grimas podemos tener? ¿Por qué estás tan disgustado? Estábamos esforzándonos para hacer esto Está desganado ¿Habrá diversión? Sí, por supuesto habrá diversión Grimas, jugaremos todos los juegos que tú quieras ¡Sí! Bueno, ahí estaré ¡Sí! ¡Sí! Muy bien, genial Bueno, es todo Ahora tendremos invitados en nuestra fiesta ¡Dos, seguro! Uno hiperactivo Sí, mucho Y uno pasivo ¡Hola, chicos! Hola, queridos suscriptores No he venido a ustedes con las manos vacías Sino con regalos geniales Así que les gustaría saber qué hay en mi Happy Meal Es aún más genial de lo que imaginaba Por supuesto que me interesa ¿Es gratis? Sí, es gratis Ustedes están teniendo una gran fiesta Bueno, ¿y por qué no volvemos a mi lugar? Ah, escucha, es una fiesta para Grimas Sí Sí, estamos Ah, no es nada, no es nada No te preocupes Volveremos en un santiamén Espera, en primer lugar ¿Por qué tenemos que ir a su lugar? Y en segundo Ya tenemos todo listo aquí Vale, el cumpleañero ya va a venir Alina Esta es una oportunidad única en la vida Sí Y no me la perdería por nada Happy Meal, ¿alguna vez has probado un Happy Meal? Eso es sospechoso Está bien Bueno, ¿qué están pensando? Venga, vamos Vamos Bueno, vamos a regresar, ¿verdad? Claro que volveremos Muy bien ¡Vamos! Bueno, ¿qué? Por fin hemos llegado a mi madriguera Aquí tienen tres Happy Meals Muy, muy geniales Cada uno de ellos tienen un juguete original Y uno de estos Happy Meals Viene con un regalo de marca Muy de marca ¿Entonces qué? ¿Están listos para elegir su Happy Meal chulo? Vale, yo iré primero, chicos Soy la valiente Vale, esta es la cajita feliz De acuerdo Abre, abre, a ver qué hay Ábrelo Debe haber juguetes geniales dentro Seguro Chicos, ¿es solo una hamburguesa? Miren, también hay papitas Y no es simple papita No son tuyas Es papita frita ¿Qué más ahí hay? ¡Mírenlo rápido! ¡Esto es lo que siempre he querido! ¿Es una mini versión de él? Mira, es la réplica exacta Tengo el mejor regalo de todos Bueno, como sea Seguro que tengo lo mismo que... ¡Fíjense! ¡Este es Grimas! ¡Ahora solo eres tú! Bien Espero conseguir también juguetes geniales ¡Date prisa y ábrelo! ¿Y por qué mis papas fritas son rojas? ¡Porque es un Happy Meals mega picante! Oh, mira, me gusta el picante Oh, y la hamburguesa también es roja ¿También es picante? Sí, es muy picante Veamos cómo te va a picar y si te gusta Escucha, yo nunca había probado una hamburguesa con queso tan picante Bueno, estás a punto de probarla Vamos a probarla ¿Qué sientes? ¡Qué se está convirtiendo en un Happy Meals! ¡Qué rayos me diste! Ronald, ¿qué me hiciste? Sí, ¿qué es lo que has hecho? Acaba de coger mi Happy Meals característico y se convirtió en él Genial, solo que yo quería un juguete, no convertirme en un juguete Yo quería pasar el cumpleaños de Grimas como una persona, no como una caja enorme y tonta ¿Dónde están todos? Chicos, ¿oyeron eso? ¡Grimas, Grimas! ¡Ya llegó! ¡Estamos aquí! ¡Vamos con él, rápido, vamos! Menos mal que Ronald no vive tan lejos de nosotros ¡Hola! ¡Hey, Grimas, ¿qué tal? ¡Hola! Estoy tan feliz de verlos Nosotros también nos alegramos ¡Oigan! ¿Por qué también invitaron a él? ¡Ey! ¡Hola! Oye, ¿por qué viniste aquí? ¡Ay, no se llevan bien! No se llevan bien, no, para nada, para nada ¿Y qué es lo que no te gusta? En realidad, esta es tu culpa Yo solía ser la cara de McDonald's Y luego, tú trataste de eliminarme ¿Por qué debería ir toda la gloria para ti? Solo eres un payaso ¡No, yo no soy un payaso normal! ¡Soy un payaso fundador de McDonald's! ¡Eso fue muy fuerte! ¡Contéstale! Mis batidos son mucho más sabrosos que tu comida Por eso yo debería estar a cargo ¡Toma, toma! ¡Tírale, tírale! ¡Vamos, Ronald! ¡Dile todo lo que piensas sobre él! ¡Ya está! ¡Me está saltando! ¡Grimas, Sheik! ¡Venga, vámonos! Mira, Grimas, Sheik Es... ¡Ya sabes! ¡Lidia con eso! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! Tengo un plan para ver qué es lo que están haciendo ¡Ahora vamos rápido! No tenemos que ir a ningún lado Solo miraremos aquí Busco, busco De momento no veo nada ¡Mira hacia la derecha! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Los tengo! ¡Acerquémonos a ellos! Me pregunto qué estarán haciendo Bueno, obviamente están peleando ¡Mira! Sí, parece que son muy agresivos ¡Muy bien! ¡Ahora estamos solos! ¡Ahora tenemos que averiguar quién es el más guay de los dos! ¡Vamos a intentarlo! La conclusión es bastante clara ¡Yo soy el mejor! ¡No tiene ningún sentido! ¡Eres un payaso! ¡No sabes nada! ¡Vamos a ver quién es el más fuerte! ¡Espera, espera, espera! ¡Miren lo que están haciendo! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Se pusieron a empujarse! ¡Es tu payaso el que comenzó! ¡El payaso tiene una idea! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Una grabadora! ¡Veamos quién es el más fuerte en el baile de Kung Fu! ¡Vamos a intentarlo! ¡Va, va, 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 va! ¡Mira! ¡Chicapú, chica, tú, tú, tú! ¡Miren, los dos son grandes bailarines! ¡Ni siquiera sé cuál es mejor! No, Ronald McDonald es mejor, segurísimo No, ambos pueden, saben bailar Bueno, Grima Shake, sí que es genial ¡Sí! ¿Pero esto es una batalla de bailes o qué? Sí, obviamente, están tratando de ver quién es digno de ser la cara de McDonald's ¡Muy bien! ¿Estás listo? ¿Puedo pelear conmigo? ¡Sí! ¡Mira, sacaron unos guantes de algún lado! Sí Parece que esto va a ser otra batalla De sparring o algo así ¡Competencia de boxeo, definitivamente! ¡Están luchando tan duro! ¡Es una locura! ¡Uy, santo cielo! ¡Wow! ¡Qué gran golpe le dio! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y decidieron jugar piedra, papel o tijera? ¡Eso lo sabía! ¡El payaso ganó la primera vez! Oigan, chicos, estoy harta de esto Están haciendo algo muy tonto Voy a arreglar esto yo misma ¡Hey, Alina, espera! ¡Vamos, vamos! ¿Por qué están ahí parados? ¡Entren, entren! Están peleando, están peleando No deben hacer eso, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo con Alina, absolutamente Sí, estoy de acuerdo No hay que pelear nunca Será mejor que encontremos otra forma ¡Ah, tú! ¿Saben cómo se puede resolver esta gran discusión? Hay una gran manera Es una competición amistosa de cocina Y me muero de hambre Sí, es una buena idea Tengo hambre, por cierto Sí, a mí también me gusta comer Chicos, voy a cocinar primero Miren y recuerden Es una receta muy simple Pero muy sabrosa Que requiere queso Aquí en el pan arriba Y dos trozos de salchicha sabrosa por encima Pero para hacer este plato realmente gourmet Vamos a añadir tomates Y ahora vamos a poner todo en el microondas ¡Ya está! Mis sándwiches favoritos están listos ¡Deliciosos! Muy bien Ahora vamos a preparar mi hamburguesa favorita Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una hamburguesa, salsa Un poco de tomate Y también una salsa especial Que hace que la hamburguesa quede muy, muy, muy buena Ya está Ponemos todo Otro pan encima ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es una obra maestra culinaria! ¡Ja, ja, ja! Bruno hizo unos bocatas intragables Pero sé lo que les gusta a todos ¡Chocolate! Así que voy a hacer un pastel de chocolate Llamada erizo ¡Ja, ja, ja! La base está casi lista Solo me falta añadir un par de detalles ¡Miren qué bonito es el pastel! Es igual que un erizo Dios mío, seguro que está delicioso Seguro que voy a ganar con esta torta Y yo voy a hacer mi característico batido Primero helado Dos trozos Leche Vallas Y mi ingrediente secreto Así es como conseguí mi característico batido de Grimashay Y qué increíble que estemos juntas aquí Qué comidas tan increíbles que hemos preparado, ¿verdad? El mío es el mejor Tengo chocolate, caramelo y malvadiscos ¡Mua! Delicioso Ronald McDonald, por favor, sírveme un batido de Grimashay ¡Claro! Aquí tienes, por fin, la sensación de una fiesta de verdad En tan solo una comida ¡Ja, ja, ja, ja! No creo que tengo el plato más delicioso Oh, por cierto Grimashay ¿Puedo probar tu propio Grimashay? ¡Ja, ja, ja! Ese de ahí Sí, mira Obviamente es diferente del nuestro Este es el que hicimos los chicos y yo Y ese de ahí es el suyo ¡Por supuesto, Bruno! ¡Claro que pruébalo! ¡Oh, gracias! Rayos, me pregunto a qué sabrá este Grimashay original ¡Date prisa y pruébalo! Ah, bien No, 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 Kirill Es mío Soy el primero en probarlo ¡Oh, qué rico! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa, Alina? ¡Oh, está! ¿Qué pasa, Kirill? Pues, no sé cómo explicarlo Tal vez deberías verte en el espejo ¿Ya no soy un happy meal? Bueno, ¿cómo decírtelo? Deberías, ya sabes, mirarte en el espejo Bueno, iré al espejo y... ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ahora vuelvo, chicos! Sí, está Bien ¿Qué me pasa? ¡Oh! ¡Oh, rayos! Primero era un happy meal Y ahora soy Grimashay, men ¡Hey! Grimashay, ¿qué le pusiste a tu bebida? Porque ahora soy morado También has engordado un poco ¿Cómo que me engordé? ¿Acaso no me veo bien? ¡Oh, mi barriga! ¡Ay! ¡Me duele la barriga! ¡Oh, oh, oh! ¡Hey, Grimash! ¡Hey! Vale, aguanta Él tiene pulso Bien Ajá, chicos Creo que él necesita una operación ahora Con cuidado, Alina Con cuidado Ya viene, ya viene No sabemos qué hay adentro Vale Ya está Ajá Te ayudaré Vale ¿Vale? Ah, sí Vamos a sacar a lo que tenga ahí Lo que le llevó a ese estado Muy bien, ¿dónde está? Bien, ¿qué hay? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡No me dijo que tocaba instrumentos musicales! Chicos, ¿esto es un instrumento musical de verdad? ¿Creen que deberíamos probarlo? ¡Hagámoslo! Sí, pero no lo tienes Ahora sí lo estás teniendo bien ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un virus definitivamente! Sí, yo leí sobre eso Es un virus shake Puede que tengas uno también Sí, vamos A la mesa de operaciones ¡Oh! ¡Hey! Grimas shake Sal de aquí Necesito que salgas de aquí ahora Bien, chicos Vamos a sacarme este virus rápido Para que pueda volver a ser normal Espera Es que tenemos que comprobarlo Antes de poder operar ¿De acuerdo? ¿Estás sano? ¡36, 6! Bueno, a ver, déjame Déjame ¿Creen que estoy sano? Sí Bien Vamos, dale Y no tendremos que cortarte para nada Por cierto Grimas shake No sabe que los chicos me ofrecieron un lugar para vivir aquí Ya que decidieron vivir aquí Entonces vivirán como nosotros Decidimos, ¿no? En realidad, sí Y así que ahora vamos a preparar sus habitaciones Así, así, ya está Sus retratos Están por todas partes ¡Es precioso! ¡Me encanta! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias, Kirill! Por preparar una habitación tan genial Es casi exactamente como mi tienda favorita ¿Por qué no vienen a visitarnos? ¡Les va a encantar! ¡Mira nuestros globos! Y son muy diferentes los colores Sí No, como los de ustedes Que son de un color Así que Alina, Bruno ¿Por qué no vienen a nosotros? No, a Bruno y a mí Nos gusta estar aquí En el mundo púrpura Yo digo que lo pongamos de nuestro lado Y para hacerlo divertido Tendremos un tira y afloja ¡Suguétala! ¡No te rindas! ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer? ¡Grimas Shake! ¡Tengo una idea! ¡Dame una bofetada! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Qué bofetada! ¿Estás seguro? ¡Tengo un plan! ¡Golpéame! ¡Vale! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Victoria! ¡Oh! ¡Oh! ¡Grimas Shake es realmente el mejor! ¡Karen está sufriendo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Tengo! Quiero decir, ¿por qué estás siendo tan malo con él, ah? ¡Sí! Eso es un poco culpa nuestra Yo solo quería más amigos en mi habitación ¡Ya sé! Disculpémonos y tengamos una fiesta de té y reconciliación ¡Ah! Bueno, aquí estamos todos finalmente, todos aquí ¡Y para mí! ¡Y para mí! ¡Y para ti! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños Grimas! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh! 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 Grimas Shake! ¡Y eso es todo! ¡Porque me preparé para tu cumpleaños! ¡Y aprendí algunos trucos geniales! ¡Oh! ¿Quieres verlos? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Para el primer truco necesitaré una de tus cosas favoritas! ¡Siempre llevo conmigo mi juguete favorito! ¡Aquí tienes! Bueno, tráela aquí, déjame te mostraré un truco de desaparición ¿Estás listo? ¡Estoy listo! Mira, he cubierto tu muñeca Ajá Diciendo las palabras máquinas Creepy, crada ¡Bum! ¡Oh! 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 ¡No hay absolutamente nada en el pañuelo! ¿Dónde está mi juguete favorito? ¡Ja! ¡Entonces estás listo! Mira, te voy a sacar de la muñeca la matrosca de la oreja ¡Bam! ¡Ah! ¡Ni siquiera tengo orejas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen truco! ¡Gracias, Ronald! Pero esto no es todo, chicos Tengo otro truco Pero es mucho, mucho, mucho más difícil Necesito un voluntario para ello ¡Ah! Ok, no Tú no puedes participar ¡Puedo hacerlo yo! ¡Yo también! ¡Yo! ¡Yo! ¡Tú eres la persona correcta! ¡Vamos, rápido! Pero, gente, no me gustan los trucos de magia ¡Chicos, es hora del espectáculo! ¡Sí! ¿Y qué va a pasar? Seguro que algo increíble Tengo miedo de los trucos cuando te convierten en conejo No te preocupes Nadie te va a convertir en un conejito Muy bien ¡Atención! Vengan aquí ¡Ey, Alina! ¡Sonríe! ¡Y transformate! ¡Vaya! ¡Vaya, qué vestido! ¡Es mi cumpleaños! ¡Se suponía que me llamaran a mí! ¡Espera! ¡No me toques! ¡Espera! ¡No me toques! ¡Toma esto! ¡Toma esto, payaso tonto! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Ven aquí! ¿Qué estoy haciendo yo? ¡Tú eres el que no me invitó a su cumpleaños! ¡En realidad estamos aquí para celebrar tu cumpleaños! ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? ¿De dónde viene el humo? Alina ¡Tenemos que hacer algo con estos dos! ¡Ey, ey! ¡Ayuda! Me pregunto quién es el más fuerte de los dos ¿Pero qué dices más fuerte? ¡Van a destrozarnos todo el estudio! ¡Dije que paré! ¡Ay! ¡Ay, Lina! ¿Qué está pasando aquí? ¡Hay una oportunidad para ustedes de ser amigos! ¡Y no quieren aprovecharla ustedes! Grimas y Ronald McDonald ¡Pueden tomar su destino y su amistad en sus manos! ¡Y pasar estos momentos felices juntos! ¿No lo entienden o qué? ¡Sí! ¡Hagamos un equipo tú y yo! ¡Lo siento! ¡Y yo también lo siento! ¡Vamos! ¡Dame un abrazo! ¡Sí! ¡Venga! ¡Qué bien! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Hagamos las paces! ¡Y no peleamos más! ¡Ven aquí! ¡Muchas gracias chicos! ¡Ustedes son la única razón por la que finalmente nos reconciliamos! ¡Gracias! ¡Y ser amigos! ¡Eso es lo más importante! ¿Verdad chicos? Sí, no nos lo agradezcan, es un placer para nosotros ¡Qué bueno! ¿Deberíamos volver o qué? Sí, me temo de que vamos a tener que dejarlos por un tiempo porque ya nos están esperando en McDonald's Bueno, pero tendrán que visitarnos de vez en cuando ¡Lo haré! ¡Porque ahora somos amigos de verdad! ¡Adiós! 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 ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Ronald McDonald's! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vuelve a vernos para ver qué hay dentro de ti! ¡Uh! ¡Uh! ¡Chicos! ¡Adiós! 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 ¡Chao! ¿Viste lo que acaba de pasar? No, no, no vi Creo que me pasó algo Creo que se disolvieron Espero que estén bien Sí Mira, estoy segura solo de una cosa Tenían razón de que debemos despedirnos y ver este video de aquí Sí, píñalo ¡Adelante! ¡Ahí está Bruno! ¡Ahora mismo! Justo aquí están todos Y yo, y Alina, y Bruno Y muchos, muchos monstruos Sí, por favor, por favor Échenle un vistazo Es un buen video Sí, hay de todo Algo se está abriendo allí de nuevo Algún tipo de portal ¡Adiós! ¡Adiós!